Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, damos gracias a Dios por las alabanzas, bendito sea el nombre del Señor hermano, porque sabemos que Dios es bueno, gloria al Señor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, gloria al Señor, así que Dios ha traído salvación, salvación ha traído para su alma al Señor Jesucristo, esta hermosa tarde, bendito sea el nombre del Señor, que Dios tenga misericordia de las vidas, de las almas, gloria al Señor, que están en este lugar, somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés Misionera, remanente escogido, gloria al Señor, estamos ubicados en la ciudad de Lorenz, gloria al Señor, y puede comunicarse con nosotros al 516-425-4363, gloria al Señor, ahí estamos, levantando una obra para la honra y gloria del Señor, en un campo blanco, gloria al Señor, gloria al Señor, y así hermano, nosotros reconocemos que hay, gloria al Señor, hay necesidad en las calles, gloria al Señor, aquí donde muchos pasan, amén, desapercibidos, pero sabemos nosotros que el Señor está pronto a su venida, sabemos que nuestro Dios viene enseguida, porque ya todas las promesas están cumplidas, nosotros vemos los tiempos, y los tiempos hablan de las señales que el Señor ha estipulado en su palabra, y sabemos y reconocemos que lo que está escrito en la palabra del Señor, pues se está cumpliendo, la mayoría de las profecías están cumplidas, ya lo que le espera a la Iglesia ya es muy poco, y en cuanto miramos más que las señales, los tiempos, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo a nivel mundial, eso nos da las señales de que Cristo viene pronto a levantar a su Iglesia, gloria al Señor, gloria al Señor, y por eso estamos aquí, porque sabemos y reconocemos que hay necesidad, gloria al Señor, y en esta necesidad, la necesidad del alma, de las personas, y por eso nos ha inquietado el Señor a venir a este lugar con nuestros hermanos, gloria al Señor, para poder traerle un mensaje de esperanza, para decirle que si lo ha probado todo, prueba a Cristo, prueba a Cristo, que Él no falla, gloria al Señor, y que Él puede darte vida eterna, aleluya, por eso Él murió en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario, aleluya, porque Él sabía la condición del hombre, sin ese sacrificio que Jesús hizo, el hombre no alcanzaría el perdón de su pecado, pero gracias a Dios Padre, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, eso lo dice la Escritura, gloria al Señor, y por eso cuando las almas no van a la Iglesia, la Iglesia va donde está las almas, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, porque la Iglesia no solamente son cuatro paredes, bueno, algunos se quedan ahí las cuatro paredes, gloria al Señor, pero la verdadera Iglesia de Cristo, los que aman las almas, los que saben el propósito de Dios, que donde está la necesidad, ahí donde el diablo tiene atado a los pisos, ahí donde el diablo los tiene cautivos, ahí donde el diablo los tiene atados, ahí va la Iglesia, ahí va el poder de Dios, para destruir toda la fortaleza del diablo, para destruir las cadenas del enemigo, gloria al Señor, por eso es que estamos aquí, porque Cristo tiene más poder que el diablo, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, voy a leer una Escritura de la Palabra del Señor, para así dejarle el tiempo a nuestro hermano que va a estar predicando, bueno, bueno, aquí van a haber varios predicadores, gloria al Señor, predica uno, de ahí canta unos coros nuestras hermanas, de ahí predica el otro, y así, vamos a oír, verdad, lo que Dios tiene esta tarde, gloria al Señor, yo quiero que vayan buscando conmigo en Isaías, capítulo 55 y verso 6, y dice en la Escritura, oiga bien lo que dice, Isaías 55 y verso 6, gloria al Señor, el tiempo está bueno para que estemos predicando aquí, le guste o no le guste al diablo, estaremos predicando en este lugar, y si nos piden el permiso, el permiso ya fue dado, desde el cielo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura, tenemos permiso, aquel que hizo los cielos de la tierra, para poder predicar la Palabra, donde él quiera, gloria al Señor, y ese permiso, es la máxima autoridad, aleluya, gloria al Señor, vaya conmigo a la Escritura, 55 de Isaías, verso 6, gloria al Señor, dice en la Palabra de Dios, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, busca a Jehová, mientras puede ser hallado, llamarle en tanto, que está cercano, deje limpio su camino, y el hombre inico, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, en perdonar, gloria al Señor, oiga bien lo que dice la Escritura, oiga bien, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, gloria al Señor, quiere decir que llegará el tiempo, llegará el tiempo, donde ya no va a ser hallado, por eso la Escritura dice, buscad a Jehová, mientras puede ser hallado, llamarle en tanto, que está cercano, gloria al Señor, oiga bien lo que dice la Escritura, que busquemos a Dios, mientras él puede ser hallado, lo que Dios quiere, es que el hombre, se acerque a Dios, pero hay algo, que el hombre, verdad, lo separa de Dios, hay algo, que separa, al hombre de Dios, y eso es el pecado, el pecado, separa totalmente de Dios, y el hombre, ¿por qué? porque Dios aborrece, el pecado, por eso Dios, aleluya, hace un último llamado, para aquellos que están escuchando, la palabra de Dios, Dios está llamando todavía, hay una puerta de esperanza, todavía, el camino es estrecho, la puerta es estrecha, aleluya, pero todavía podemos entrar en ella, si nos arrepentimos, todavía podemos entrar por esa puerta, si nos arrepentimos, y confesamos nuestros pecados, delante de nuestro Dios, aleluya, para que él tenga misericordia, pero los hombres dicen, oiga, los impíos, los pecadores, hasta le piden a Dios, cuando están mal, pero dice la Escritura, en Juan capítulo 9, gloria al Señor, que Dios no escucha a los pecadores, él no puede escuchar, aquellos que siguen pecando, aquellos que siguen en el alcohol, aquellos que siguen en la droga, aquellos que siguen, deleitándose, en este placer del mundo, Dios no los escucha, Dios escucha, aquel que se arrepiente, aquel que confiesa su pecado, y se aparta del pecado, a eso Dios escucha, eso es lo que quiere Dios del hombre, buscada a Jehová, mientras puede ser hallado, llegará el día, que estarán clamando, llegará el día, que estarán pidiendo, rogándole a Dios, que les escuche, pero Dios no los va a escuchar, ¿por qué? Porque no quieren arrepentirse, no quieren alejarse del pecado, no quieren alejarse de la droga, no quieren alejarse del vicio del alcohol, no quieren dejar, de darle rienda suelta a la carne, por eso, buscada a Jehová, mientras puede ser hallado, ahorita usted puede deleitarse la droga, ahorita usted puede deleitarse, en el alcohol, y darle rienda suelta al placer de la carne, pero llegará el momento, llegará el día, en que estará clamando, estará llorando, estará pidiendo misericordia, llegará el día, en que estarán clamándole al Dios del cielo, gloria al Señor, por eso Dios dice, buscada a Jehová, mientras puede ser hallado, amado amigo, hermano, tú que estás escuchando, no puedes hacerte, en los oídos sordos ahora, Cristo, está a la puerta, y está llamando, el camino es estrecho, la puerta es estrecha, la puerta está abierta, pero se está cerrando, todavía hay tiempo, para arrepentirse, todavía hay tiempo, para acercarse al Dios del cielo, todavía, está abierta la puerta, está escápesele al diablo, escápese del vicio, escápese de la droga, la droga no lleva a ningún lado, los caminos al hombre, le parecen rectos, pero son caminos de muerte, por los caminos que va al hombre, aleluya, son caminos de perdición, caminos de muerte, gloria al Señor, reacciona, antes de que el diablo te lleve, reacciona, antes de que el diablo, te lleve para el infierno, aleluya, el diablo vino para matar, para robar, para destruir, pero Cristo ha venido, para darte vida, y vida en abundancia, aleluya, quieres ser libre de la droga, venga Cristo, quieres ser libre, libre de las cadenas del pecado, venga Cristo, quieres salvar su alma del infierno, venga Cristo, quieres salir, de la cueva del diablo, venga Cristo, aleluya, bendito sea, el nombre del Señor, buscada Jehová, mientras puede ser hallado, usted sabe, que aquí estamos, en la cueva del lobo, aquí, ronda la droga, aquí ronda los demonios, que están, enojados, porque estamos predicando la palabra, pero no importa, para eso fuimos llamados, para predicar la palabra, para que sepa que todavía, hay esperanza, si no nos importara su alma, no estuviéramos parados, en este lugar, para predicarle, para decirle, aleluya, que todavía, usted puede salvarse, aleluya, hacia donde se conduce, aleluya, hacia donde se conduce, su camino, para donde va usted, gloria al Señor, mire, el Señor, aquí le dice, llamarle en tanto, que está cercano, gloria al Señor, oiga, Dios quiere escucharle, Dios va a escucharle, únicamente, si usted se arrepiente, únicamente, si usted confiesa su pecado, únicamente, si usted, aleluya, reconoce, que es un pecador, reconoce, gloria al Señor, que usted, le ha fallado, llamarle en tanto, que él está, cercano, dice la escritura, gloria al Señor, oiga, Dios no escucha, a los pecadores, eso es mentira, hay gente, que cree en Dios, pero a su manera, hay gente que cree en Dios, pero en su propio pensamiento, y no es así, hay gente, oiga, yo he conocido ladrones, que van a ir a saltar, y le piden a Dios, que les ayude, Dios reprenda al diablo, hermano, yo he conocido gente, la prostituta, aleluya, oiga, ella hasta le pide a Dios, para que le vaya bien, en el día, Dios reprenda al diablo, hermano, hay gente que anda en la cruz, colgando en el cuello, gloria al Señor, para que lo libre, como un amuleto, de buena suerte, no, aleluya, el evangelio, la cruz no se lleva, en el cuello, aleluya, el Cristo de la gloria, se lleva en el corazón, y se vive, para arrepentimiento, se vive, una vida diferente, porque ya no le pertenecemos al mundo, pertenecemos al Cristo de la gloria, donde un día nos rescapó, y un día, nos escapamos, de ahí, del vicio, de la droga, y del alcohol, porque él tuvo misericordia, porque él oyó nuestra plegaria, hasta que nos arrepentimos, hasta que doblamos nuestra rodilla, hasta que reconocibamos, que Cristo, aleluya, es el único que puede salvarnos, Cristo es el único que puede cambiarnos, Cristo es el único que puede, aleluya, liberarnos, aleluya, él es el único, gloria al Señor, no hay nadie más, que pueda salvarte del infierno, aleluya, buscada a Jehová, mientras puede ser hallado, llegará el día, llegará la hora, gloria al Señor, donde no van a poder, gloria al Señor escapar, pero Cristo, está a la puerta, Cristo está llamando, Cristo está diciendo, oiga, escuche, todavía hay esperanza, te gusta la vida que lleva, aleluya, una vida, gloria al Señor, donde lo que te espera, es el hospital, lo que te espera, son enfermedades, lo que te espera, es el SIDA, lo que te espera, aleluya, es el manicomio, lo que te espera, ¿sabe por qué? Aleluya, porque están alejados de la palabra, están alejados del Dios del cielo, ellos no quieren saber nada de Dios, aleluya, ellos no quieren saber nada, pero Dios todavía, tiene misericordia, para que oiga la palabra, para que se arrepienta, para que vengan a Cristo, la palabra se está cumpliendo, la Biblia lo dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, hey, Cristo, está la puerta, gloria al Señor, oh, mi alma, te a la lleve, soja la vasaya, aquí se mueve una cantidad de demonios, aquí se mueve una cantidad, de demonios, de la siria, de droga, que muchos están encadenados a ello, muchos están encadenados, al placer de la carne, Dios reprenda al diablo, pero en Cristo, hay poder, para reventar las cadenas, de alcohol y de droga, gloria al Señor, oiga, en el verso 7 dice, deje limpio su camino, oiga, deje limpio su camino, ¿quién es pío? ¿cuánta gente no pasa por aquí? ¿sabe usted? que aquí pasa gente, que dice, yo soy cristiana, yo soy cristiano, y le digo, ¿y dónde se congrega? allá, en para de sufrir, allá, ¿en dónde se congrega usted? allá, en aquella iglesia, donde dice, para de sufrir, mentira del diablo, aleluya, no, ese no es el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo, es apartarse del pecado, apartarse de la inmundicia, gloria al Señor, apartarse de la lascivia, y muchos tienen un evangelio light, un evangelio que no cambia, por eso muchos que pasan aquí dicen, yo soy cristiana, sí, pero para ser cristiana, hay que hacer la diferencia, para ser cristiano, hay que notarse, se nota hermano, cuando alguien es cristiano, no, gloria al Señor, no, pero es que aquí, las iglesias hermano, las iglesias, pero son sinagogas del diablo hermano, que los están conduciendo, aleluya, al abismo, allá los están llevando, mire esa, esa secta satánica, para de sufrir, aquí se vino a parar ese, para ver que es lo que traíamos, no, aquí lo que traemos, es palabra de Dios, aquí lo que hay, es palabra pura, palabra del cielo, no hermano, así hay muchos, que están engañando a la gente, de que limpio su camino, y vuelva hacia la verdad de Cristo, vuelva hacia la verdad de Dios, porque muchos, aleluya, están engañando a la gente, diciéndole que están bien, cuando están mal, gloria al Señor, no, aleluya, el verdadero evangelio, hay un cambio, de los pies a la cabeza, de adentro hacia afuera, hay un cambio, que se nota, bendito sea, el nombre de Cristo, para siempre, deje limpio su camino, y vuelva hacia Dios, mire que todavía hay esperanza, todavía Dios le dice, vuélvanse a mí, el camino que ustedes llevan, es un evangelio, a la comodidad de ellos, el evangelio de ellos, es lo que ellos piensan, y lo que ellos creen, no, el evangelio, gloria al Señor, aquí está el manual de vida, aquí dice, cómo hay que conducirse, cómo hay que comportarse, cómo hay que vivir, delante de Dios, aleluya, vuélvanse limpio, de su malo camino, vuélvanse a Dios, para que Dios los perdone, poder en Cristo hermano, gloria al Señor, vea usted, el verso 7, deja limpio su camino, y el hombre inico, sus pensamientos, vea, el pensamiento del hombre, aleluya, es de mal en peor, de mal en peor, usted ha oído, aleluya, que hay una frase, en el mundo, que dice, que dice, hoy es sábado, el cuerpo no sabe, Dios reprenda al diablo hermano, esa frase, se la inventó el diablo, ¿sabe para qué? para darle rienda suelta, a la carne, para complacerse, en los deleites, del alcohol, de la droga, de la lujuria, por eso, no, pero nosotros los cristianos, dice, hoy es sábado, y hay que salir a adorar, el nombre de Dios, hoy es viernes, también hay que salir a adorar, el nombre de Dios, hoy es domingo, también hay que dar, gloria a Dios hermano, bendito sea, el nombre de Cristo, así tiene muchos, miren, oiga, los fines de semana, ya muchos hacen sus planes, para alcoholizarse, para drogarse, y no sabe que hoy, vienen a buscar su alma, hacen planes, para tomar, hacen planes, para deleitarse, pero hoy, vienen a buscar su alma, aleluya, usted puede creerse, Tarzán, usted puede creerse, en la mujer de Tarzán, también, usted puede creerse, en Superman, hasta Batman, se puede creer, aleluya, pero oiga, gloria al Señor, dice que todos daremos cuenta, delante de Dios, todo lo que hagamos, en este cuerpo, sea bueno, o sea malo, daremos cuenta, delante de Dios, de que el hombre inico, sus pensamientos, oiga, porque el pensamiento de ellos es, ay, ahora, ¿a dónde vamos? ¿a qué discoteca vamos? ¿Ahora dónde está la rumba? ¿a dónde hay que ir hoy, para irnos a deleitar en el mundo, sí, el mundo ofrece, el mundo ofrece los placeres de esta vida, ay, ¿de qué te sirve? darle rienda suelta a los placeres, el diablo te puede ofrecer el dinero que tú quieras, las naciones que quieras, los carros que quieras, el diablo te puede ofrecer el mundo entero, pero al final, tu alma va para el infierno, ¿de qué le sirve? deleitarse en este mundo, pero su alma va a ir a parar al infierno, ¿de qué le sirve? si te quedan 5 o 10 años drogándote, te quedan 5 o 10 años, aleluya, pero muerto en vida, porque todo aquel que no tiene a Cristo, está muerto en vida, ¿cuál es el pensamiento del hombre? ah, no, hay que hacer dinero, ¿cuál es el pensamiento del hombre? ah, no, hay que acumular dinero, hay que acumular carros, casas, mujeres, sí, es el pensamiento del hombre, ah, hoy, hoy a fin de semana, hay que emborracharse, hay que drogarse, aleluya, para sentir, sentirse en algo, aleluya, pero gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia, para sacarnos de ese mundo, donde el diablo nos tenía cegado, nos tenía atado, al mundo, aleluya, pero gloria a Dios, que Cristo rompió las cadenas, gloria a Dios, aleluya, los pensamientos del hombre, no se comparan a los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios, no tienen límite, los pensamientos de Dios, aleluya, son mejores que los del hombre, el hombre, los pensamientos del hombre, es de continuo en el mal, el hombre va de mal en peor, el hombre no mejora, aunque cambien de gobierno, aunque cambien de diputado, de senadores, este mundo, no lo cambia nadie, este mundo, aleluya, no lo va a cambiar el hombre, aleluya, si todo lo que estamos viviendo, dice la Biblia, que principio de dolores, oiga, aunque pongan el mejor presidente que quiera, esto no va a cambiar, tiene el anticristo a gobernar, tiene el diablo, que los demás va a estar gobernando, pero todavía, hay una voz de alerta, todavía hay una voz de esperanza, para que podamos escapar, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, oiga, si nosotros predicamos aquí, es porque el Señor nos mandó a decirle, que sin Cristo, estás perdido papá, ¿para dónde vas? sin Cristo, ¿para dónde vas? sin Cristo, no hay remedio, sin Cristo, no hay nada, Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer, sin mí, nada podéis hacer, gloria al Señor, pero Cristo quiere perdonarle hoy, Cristo quiere salvarle hoy, Cristo quiere, gloria al Señor, Cristo quiere perdonarle, salvarle, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la Escritura, gloria al Señor, oiga, gloria al Señor, así que si hay alguien, que está escuchando esta palabra, y quiere confesar al Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, venga a Cristo, que nosotros oramos por él, gloria al Señor, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido,